amigos y ya dando la continuidad todo lo que estaremos viendo en exclusiva en este capítulo 25 de esta telenovela favorita vivir de amor en esta ocasión estaremos viendo de que ángel y se la estará cobrando a rebeca ya que luego de que ésta pues aceptará el regalo que le hizo josé emilio acerca de los mariachis sobre todo de poderla conquistar estaremos viendo que ángel y le seguirá los pasos a josé emilio y en ese preciso momento donde estará rebeca pues ésta decidirá perdonarlo y sobre todo se estarán besando el rebeca estará explotando de odio ya que ésta entendía de que la relación entre josé emilio y ángel y había terminado pero sucede que ángel hizo eso fue con el objetivo de cobrársela a rebeca y en otra parte en exclusiva estaremos viendo de que el padre de misa él se estará enterando del verdadero asesino de dulce sucede que a través de la confesión estaremos viendo pues de que éste estará confirmando de que su hijo fue el único responsable de quitarle la vida a dulce y en exclusiva estaremos viendo también de que esteban se estará enterando de la muerte de su hija a continuación se le estará publicando esta gran exclusiva de esta telenovela favorita vivir de amor te invito a que te suscribas y nos dejes tus like así que no te lo pierdas y